que la selección jugará de luto. El del INE, yo no sé qué tendrá que ver con el fútbol, el Instituto Nacional Electoral. Utilizaran un argumento a mi gusto tan tonto. Mira, si ponen un color, si ponen el verde, entonces es para el partido verde. Si ponen el rojo, entonces quiere decir que están apoyando al PRI. Al PAN, al PAN. No, el rojo. Entonces van a jugar de negro porque ningún partido político utiliza el color negro. Por favor, estamos en el siglo XXI. Bueno, tienen que ser más congruentes, más inteligentes. Bueno, ¿qué ha hecho de elogioso el INE? Puras metidas de pata. Y es que fíjate, ahorita se están agarrando de todo. Acuden a la iglesia para que ahí contribuyan con la invitación a que la gente vaya a votar. Ahora quieren utilizar el fútbol para que los mismos jugadores hagan algunos spots en donde hagan que la gente vaya a votar. O sea, que no se pierda de cumplir con esa obligación. No, no, no. Esto va en otro sentido. El 7 de junio está programado un partido internacional de México con Brasil. Y creo que se va a realizar en México, ¿no? No. ¿No? Ah, bueno, el chiste es que piensan los partidos políticos y los del INE que en México estamos trastornados del cerebro igual que en algunos puntos y que por ir a ver el fútbol no se va a ir a votar. No, señores. Quien tiene la conciencia, quien tiene la responsabilidad, quien piensa va a ir a votar antes del partido o después del partido. Pero no lo va a impedir. Sí, es como prohibir la hora de la comida el día de la elección. Es un absurdo. Pues que van a jugar de luto. Yo creo que por la situación que estamos viendo en el país. O por sus desaciertos en el fútbol. También. ¿Verdad? Ya no son ratones verdes, ahora son gatos negros. Pardos y negros. Sí, es enviarle a un equipo de segunda categoría a nuestro más fuerte enemigo. Claro, no es patía. Y a propósito de fútbol, a seis días de su retiro como jugador profesional, Cuauhtémoc Blanco dijo que ya está hasta la coronilla de fútbol que ya no quiere ni ver partidos por televisión. El veterano del Puebla disputará su último encuentro el martes 21 de abril contra Chivas. Se retira de las canchas. Oye, 23 años de carrera ¿sí duro? Sí, duro. Nacional e internacional para participar en la contienda por Cuernavaca y su presidencia. Dice que los únicos partidos que va a haber son los de su escuela de fútbol. Tiene una escuela de fútbol para niños que no tienen recursos y se va a convertir en su promotor de los niños que están en su escuela. ¿Pero por qué reniega del fútbol? ¿Por qué habla así? Hay algunos resentidos por ejemplo los que trabajamos en Televisa en Televisa Radio o en Televisa lo que fue Televisa Entro antes y reniegan y hablan en contra de aquel lugar en donde estuvieron años y años igual este que está hasta la y soltó la pela del fútbol pero sí le dio todo lo que tiene empezando por notoriedad y dinero popularidad fama estilo de vida negocios inversiones le dio hasta para mantener a los hijos de aquí y de allá y de acuya fíjate y le dio además la plataforma de la popularidad para aspirar ahorita a un cargo de elección popular entonces yo siempre lo comparo con patear el pesebre tú no puedes patear el pesebre por favor son otra cosa son rencores así contra sí mismo sí sí que se expresan de esa forma qué pena porque eso no le suma le resta te resta calidad humana te resta valores la gratitud es algo intocable si empiezas a manosearla con este tipo de de comentarios pues quedas muy mal parado la gratitud es intocable no la manches lo que dice Héctor de la W no la manches ahí está que no es lo que era no, no es pero te meció los primeros meses de tu labor profesional te dio para comer te dio estatus te dio popularidad te dio plataforma para el siguiente nivel no puedes ser ingrato no puedes ser traidor a tus a tus bases pero bueno votaremos por el blanco si estuviéramos votaríamos por el blanco si estuviéramos en Cuernavaca pero no estamos veto a saber cómo le vaya así que habrá que esperar para ver el resultado dice un refrán desde que se inventaron las disculpas que se acabó un grupo un grupo muy numeroso y pues yo creo que el piojo está en el caso porque después de que México perdió 2-0 frente a Estados Unidos Miguel dijo que las condiciones de la cancha fueron la causa de la derrota declaró a medios de comunicación incluso a los estadounidenses que el terreno de juego no siempre tenía las condiciones óptimas para jugar fútbol tras el partido se encontró con reporteros y quienes le pidieron su opinión y expresó descontento que nada más los mexicanos jugaron en esas condiciones o sus contrincantes también los gringos volaron sobre la cancha pero además le dijeron antes oiga va a estar muy nodosa si quiere lo cancelamos no no nosotros y luego meter a un equipo de segunda línea que espera no él no lo puede cancelar no no es una fecha vendida por favor como va a decir él se acabó ahí nos vemos al rato que se dice que no 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 él no lo puede cancelar de ningún refer no es cierto hemos visto partidos encharcados sí lo que él se queja es de que la cancha ya estaba resbalosa y algún él lo dijo en sus palabras idiota salió y la remojó en el mediotiempo eso es lo que él se quejó porque hasta hizo una frase célebre que ayer dijo cuando lo estaban entrevistando en inglés muy gracioso porque dice understand mis pelotas o algo así cuando se estaba peleando sí fue así bueno entonces eso fue lo que se quejó pero él no puede cancelar una fecha por favor lo que se queja es de que le mojaron la cancha pero pues él mismo lo aceptó en algún momento los dos equipos jugamos en la misma cancha ni modo que regaron dos veces sí que regaron en el mediotiempo regaron antes y regaron en el mediotiempo sí pero cuando recién terminó el partido que lo entrevistan él señala dice bueno aunque eso no puede ser excusa porque los dos equipos estaban sobre la cancha lo dijo él lo dijo seguramente donovan mandó que se regara dos veces la cancha porque estaba feliz al final del encuentro sus declaraciones fueron de lo más hirientes para la afición mexicana el hombre estaba feliz ni hablar otra otra de las cosas que sí también él señaló es que muchos equipos no les prestaron a los que están ya marcados como seleccionados por la etapa que están jugando de la MX de la Libertadores de no sé cuántos torneos y los equipos no quisieron prestar a los a sus estrellas que están seleccionados y que efectivamente se llevó un equipo de segunda por favor Estados Unidos también traía chavos que están jugando ni siquiera a nivel profesional también Estados Unidos trae un equipo de segunda no me vengan con cuentos eso fue lo que dijo el piojo yo no lo dije lo que tiene el piojo es poca habilidad para declarar necesita pensar las cosas y luego decirlas pero cómo va a pensar si no tiene una ocurrencia nunca brillante lo único que sabe hacer es brincar como chango y decir malas palabras esas le salen muy bien si no lo dije no lo dije Gracias.